Que chido jugamos con la nieve Que no me equivoque de video Jajajajaja Hijo puta Puchito, Panchito Como era el video del perro tío Pancho Pancho, Panchino No, Panchino, esta es una volta Panchino se hunde en la nieve Es bueno tío Mira, otro pase I'm good ¿Cambio la camara? Si tío Voy a poner un chroma aquí detrás Esto se ha mudado por tercera vez ¿Te mudaste otra vez? Si, estoy en la habitación Entre el salón y la que dormiste tu Este Esto Te lo paso a lo que te lo pongas de De Tono de tu De tu móvil Bueno, go Si, ¿Donde esta Lena? Ya, ya Ah, esta muteada a muerte o que? Esta acabando de cenar, si No, no, tío Ah, si no esta en el LOL, espérate Hostia tío Bueno, no ha cajado mucho No ha cuajado mucho en la En el asfalto, no? ¿Cómo? Que no ha cuajado mucho en el asfalto Hola Eh, no ha pasado la maquina esta Pues me voy Adiós, adiós ¿Te juegas la segunda, Wichu? ¿Donde va? Venga, pues Wichu, tira el cable Va a jugar Heroes, ha dicho Vamos a jugar Heroes aquí también en breve Vamos a retomar un poquito ¿A que sí, Kiritrino? Me he perdido Si A ver Salir Roja Aquí se viene a jugar despiertita, eh? Aquí uno viene a jugar a tope, eh? Despiertito Uf, acabo de cenar, estoy haciendo la digestión Aquí no queremos muertos vivientes, eh? Ni... Eh? Eh? Pues yo pensaba que... No caca No caca No caca Tío, no he sabido Nada de Tonacho hoy, Mili Está muerto, tío Tonacho está muerto Chicos, podéis... ¿Podéis tuitear a Tonacho? Preguntarle si está bien del accidente, si se ha recuperado... Tío, además no se conecta... No se conecta el WhatsApp desde la UNE 25 Que sí, que sí Preguntarle por favor... Empezar a tuitear a Tonacho a muerte, chicos, por favor Y preguntar... Y preguntarle que qué tal estaba su accidente ¿Cómo ya ha comprado tu frase? ¿Sabes que ha sido un accidente? Jajaja 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 Vale, voy y... Mili, Mili, me haría... El próximo se lo voy a decir a mi madre ya porque dice Jajaja Mamá, ¿sabes que ha sido un accidente? Queda un poco... Jajaja Grábate eso, Mili Igual queda... Igual queda un pelín... Justo, ¿eh? Un pelín justito Mili, a mi favor Posiblemente... Organiza la partida en un segundo ¿Qué? Posiblemente mi madre me reviente los dientes Que me tengo que levantar a una cosa A ver, una cosa Una cosa Cosa Oye, me han quitado el icono de la zarpita que me gustaba tanto Eh, ¿y esto? Eh, ¿ya tienes que...? ¿Has creado tu la partida? ¡Hostia! No, no la he creado Chicos, lo siento por vosotros Tengo que jugar Lissandra, reina de espadas Oh my god ¿Quién te ha enviado el regalo? Mario Mario Ojo puta Eh... además es que... Que alguien lo ha aceptado, tío Eh, yo no estoy en la partida Si no me has invitado, Mili Ya, si estoy... Estoy invitando Para el word tengo caca, que sí Si es que eres muy tonto, tío Caca Es que eres muy tonto, tío Como entra uno, acepta Aplastador... Aplastador no puedo jugar al juego hace poco Me da igual... Me da igual que es una semana, que 10 días Me suenas... ¿Pero le has invitado a tu Mili? No, a mi, Mili No, a mi... Pero... ¿Cómo entra antes de... De invitarnos y todo, tío? Pues porque la contraseña que he puesto es caca, porque es tonto No, la contraseña que he puesto es frente Da igual Pues es difícil, eh No, lo que es difícil es que un tío me acertó Una que puse una vez que fue... ¿Cuál fue? Que la acertó, el tío Eso fue berenjena o remolacha Y la puse, ¿verdad? Ese día pensé seriamente que mi ordenador Ha comprometido por la fuerza y orden de seguridad El... La fuerza del Estado, ¿sabes? ¡ADMC fuera! ¡ADMC fuera! ¡Melo Riven! ¡Oi va! ¿La ha echado? Un momento, espérate Vamos ¿Cómo que un momento espera? Perdona, a quien repite se le va y dice Ay, mira, es que... No, 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 no Marta, Marta Marta Fuera de aquí ¡Fuera de aquí! Marta Es que, si tú vas a jugar Riven Porque si tú vas a jugar Riven Que no, que has jugado la semana pasada No, no, no Que no, que no Que no, que no Que no, que no Y yo voy a jugar Lissandra Por primera vez en mi vida Prefiero no pégame contigo No, no ¿Por qué? Anda, te bajo a tu cueva Adiós Mala gente Mala persona, anda No Que no se te entiende nada con el acento ese raro que tienes Hasta luego Hola, fuera Vale, vale A tu planeta Adiós Me quieren mucho Por lo que... Ajá Se ha ido ya sola Claro, se le ha caído el TS Venga, va, cuéntanos más Es que cuando te caes A mí me han pasado muchas veces Oye, Chinche Me parece muy mal que tengas este trato de favoritismo, eh ¿Con quién? Con ella Porque... Porque no tienes que subirla Perdona, 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 perdona Perdona, 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 perdona Si eres suscriptor del canal de Twitch ¿Sabes? ¿Tiene que ver cuántos suscriptores hay de canal de Twitch que entran al TSL subes? Me da igual, me da igual En mi canal, si eres suscriptor del canal de Twitch De los 46 que tenemos Los 46 tienen un correo En el que les pone que tienen un canal Exclusivo para ellos de TeamSpeak Para poder hablar Donde después de... Después de cada partida Después de cada directo Bajaré un ratito a hablar ahí con todos Y pueden repetir partidas si quieren Lo que pasa es que... Marta juega allá muchas veces Ajá, ajá ¿Alguien de esto repite? Eh... A ver un momento, déjame mirar Creo que no, no, no me suena ninguno Hay un... me queda de caña Pa-pa-pa-pa-papaaa Pa-pa-pa-paaa Pa-pa- paraaa Oye ¿Dónde tengo yo, Alisandra? ¿Qué, tú, hijoputa? Suéltala Suéltala, anda, tú Atontado, yo digo, ¿qué cojones? Si me han regalado la skin Mili, que tengo que jugar con esa skin A ver, ¿dónde está? Ya está, la otra La otra que se quede graciosa también Es que te metió un pie en la boca, pelirroja Hasta la garganta Que te quites, Alisandra Elige, elige ¿De dónde vas? ¿De ir a medio, no? ¿A top? A ver, si no sabes jugar con ella Imagínate un top En medio le podemos ayudar Todos con el might Todos con el might Vale, pues yo voy abajo Oye, 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 un momento Porque no puedo coger a Alisandra ¿Quieres tu carril? Ah, no sé, ahora yo no la he cogido No la tengo ¿Cómo no vas a tenerla si te han regalado la skin? ¿La reina de espadas? No la tengo Es que entonces no era de Alisandra Eyyy Chinche Coge un top Coge un top ¿Qué coño es eso? Un top Chinche, ¿qué haces? Me voy yo top No No, yo le cari No, yo le cari Bueno Vale Vale, tengo yo, tengo yo, tengo yo Que puto odio infinito tengo el peluche este Un momento Es que no sé que me han regalado Un momento ¿Así que es que me indignes? Sí, Alisandra, reina de espadas Alisandra, reina de espadas Bueno, y luego una Lux Puto Mario Es la verde Es la verde Está muy chula Te he invitado Milimierdus Es la que me ha regalado mi Riot Hace esta caraculo El otro día la smurf me tocó del regalo de Riot La Vale, un momento La calle legendaria Un momento A ver, campeones Campeones Lissandra No la tengo Pone Campeón bloqueado No puede ser Si te regalas No te ha regalado Esa skin Vete a Vete a Tengo la skin en propiedad Hay especial de regalos Escucha, tengo Ahora dice campeón en propiedad Ahora se ha actualizado Pero voy a seleccionarlo Y me dice Campeón bloqueado Ay Dios mío Pero parad de regalarme skin La madre que os parís No sé ni lo que tengo Pero como te regalan skins No sé ni lo que tengo que ir Ya Son regalos misteriosos Inche, lanza Pues espérate Miricua Porque no puedo Tienes que reiniciar el LOL Para poder lanzar la partida Con Lissandra ¿Qué cojones? No, dale a play Que no puedo Que está bloqueada Visita a ti Pero es que no la tienes Tú cuando te has comprado Lissandra ¿En qué día te has comprado Lissandra? A ver Bocachancla Voy a poner una foto en Twitter Que es un bocachanclista Pero de los buenos A ver Miriquitrino Me va a hacer una foto con el móvil A lo cutre Mira Voy a hacer un vídeo mejor Puede hacer un óleo En el siguiente paso Ahí está En Twitter Bueno Campeón en propiedad Lissandra Reina de espadas En propiedad Y no puedo jugarla Pero por qué no vas a poder jugarla Pero en propiedad de skin Caraculo O sea El este ¿El héroe lo tienes? Es que yo no sé si te pueden regalar Miriqua Clásico Que si no tienes el héroe te toca ¿Pone campeón en propiedad? Pero Claro Luego nos haces un guiazo De lo que te pone Cuando no puedes elegir Lissandra es con dos S ¿No? Eso digo yo Sí O sea Es que os doy un tortazo A cada uno Que os ponía en fila Mira pues lanza tío Y si yo te dejo Te jodes Mira ese guiazo Por favor Mira como está Impropiedad Mis cojones Eso 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 es lo que me pregunto ¿Por qué no tengo impropiedad Pero no puedo jugarlo? ¿No te has comprado a Lissandra alguna vez? Yo no sé por qué este hombre Se iba a comprar a Lissandra Ya Yo creo que se ha comprado ¿Qué tonto eres? Hace ya te meto una zapatilla en la boca De verdad Es igual Que te puedes tocar cualquier skin A Tiros le tocó una de Jack Si no lo tenía comprado Y luego podías jugar Jack Es como todo O sea Tú metes una puta skin De un Que te pasan Las antiguas ¿Sabes? Si funcionaran Tú metes una skin Y te llaman La skin del personaje Que no pueden darte Pero no con un regalo misterioso Chinche Que sí Vale Pues ya está Escucha ¿Cómo que sí? Miri que trabaja en Ríos ¿Qué sí, tío? Oh Miri que trabaja en Ríos Y estas cosas Que Chirot Que Chirot no tenía Jack Y le cayó en un regalo misterioso El Jack de los juegos de invierno Y luego podía jugar Jack A ver Miri ¿Te doy la...? ¿Ya puedes jugarlo siempre? Sí No va a pena Hostia, tú Dios ¿Quién acaba de toser En mi puta En mi puto cerebro? Yo que me he entrado la tos Joder Ah, que Mario te regaló las dos cosas Me están diciendo Vale, ahora porque no... Yo, el comienzo de la partida, ¿vale? Si no puedo, Lissandra Que Mario te regaló las dos cosas Me ha dicho... La partida se modificada por otro jugador Joder, tío Dios Esto está siendo muy difícil Me voy a... Me voy Salve Tiene Ay, Dios Que alguien me invite, por favor Itotez Ay, yo también me he salido Joder ¿Qué está pasando? A ver Hola ¿Tú eres Itotez? Es Itotez ¿Quién es? Ah, Itotez Escucha Probad a chatear con esa persona Que a lo mejor tiene ojos papi En lo que escribís ¿Sabéis? O para que os pase el este de... Poder invitar O no sé Dialogar con él Intentar negociar algo Venga Vosotros podéis, chicos Adelante Ah, vale Ya puedo invitar Vale Campeones Lissandra No la tengo Pero cuando entro Me pone campeón en propiedad Rito Espera un momento Lo voy a poner en el este Que lo vea Toda España Toda España Mirad ¿Veis? Lissandra ¿Dónde está? Aquí Me dice que está lleno Ya Chiche, pues está un poco atento a esto Si me sale de los... Quita ¿Lo doy ya? Ahora, décelo Dale Coño, entro a Mario Te entro a Mario Really, Mario Yo no Ahora, Héctor Aco Espera, te lo he sube decir Dale ahora Bien Bien, el reno Venga El reno El reno, tío No comes con nadie más Que tenga el icono del reno Siempre sella ¿Ves? Yo vengo aquí Pongo el di... Y Lissandra No existe Dice Espero que no mueran mucho No puedo, Mario No puedo no morir mucho Porque no puedo elegir El personaje que me ha regalado La tengo hasta yo Que no lo soy en mi vida Pero bueno Ya sabéis lo que toca, ¿no? ¿En serio? Me toca jugar Lux Imperial, sí Comprender, ¿no? ¡Eh! Lux Imperial Hostia, pues me mola esta skin Mucho además Oye, ¿a dónde yo voy yo? ¿A dónde yo voy yo? ¿A dónde yo voy yo? Voy top, voy top Me he dejado salir del centro Dios, no tengo skin de Jarvan Oye, eh... ¿Puedo probar? Vas a ir tú a D, ¿verdad? Oye, Cinche, ¿pero no habías dicho Que habías reiniciado el gol? No, no, yo voy top Pues no, no, lo he reiniciado Ya, ya, pero vas a D ¿Pero si lo compro? ¿A ver qué tal? No, no, es una mierda Para reiniciarlo ¿Y él es el fanatic? ¿Las han quitado de la tienda? Para reiniciarlo, pero no puedo Ya, ya, ya Vaya Eh... Pero Pelirroja Pero cógete algo que se me va a jugar Pelirroja ¿Qué sé jugarlo? Que lo tienes mi puta Pelirroja, Pelirroja, por favor Eh... Mira No voy a comprender Para un momento, para un momento Un momento, un momento A ver, Pelirroja, bonita ¿Qué has hecho? Bueno, movernos tú y yo A un solo canal Porque como eso hace un gallinero Cuando da la miligua Que es una gritona ¿Sabes? Que es como una mujer Que grita mucho Escucha, escucha Cógete Cógete A un personaje que sepa manejar Por favor, gracias Pero... Porque para experimentos Para experimentos Ya estoy yo con Lux Pero que es tristada Ya... ¿Y por qué no llevas prender? Ponte a prender Voy Vale, ya estoy ¡Ay! No me he podido, no he podido No te lo has puesto No He dicho que se pusiera a prender Tranquila, Pelirroja Yo sé que llevo a prender Escúchame, licua Escúchame Mira, ¿ves ese prender? ¿Lo ves, Jinche? ¿Lo ves? Prende 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 Elisandro Yo soy elisandro Yo soy elisandro Joder, porque soy la gritona siempre Yo soy la gritona Una copia ¿Elisandro? Es que se lo curro, ¿sabes? Lo hace, lo hace A ver, a ver Tú y yo contra el mundo Mili Vamos Vamos a ir, tío ¿Vamos a la derecha, vale? Te tiros plazas ¿Qué me ha hecho la primera bandera, no? ¿Otra? No, más tarde La bandera, ¿no? Sí, la E Tío, esa skin de Tristana Antes era una puta mierda Pero ahora... ¡Hamos cagao! Tío, así que es de cagao ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Vamos! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Ja, ja! ¡Ok, Leo, vea! ¡Ok! ¡Kata, kata, kata! ¿A mí? ¡Oh! Es que somos tres matados ¡Qué miras, qué miras! ¡Qué miras! ¡Qué mirada, Ray! ¡Qué me compro! Lo que me recomiendan ¡8 segundos! ¿A esa, esa? ¡8 segundos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto que cosas tiene! A ver... ¡Enlace de... ¡Ok! ¡La puerta! ¡JOLO! ¡Pero, sois unos robaferas! ¡Era mía! ¡Habéis gastado flas para nada! ¡Chicos, chicos, por atrás, por atrás, por atrás! ¡Ay! 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 ¡Oh, Dios! ¡Está muerta! ¡Estoy muerta, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué le dijo putz! ¡Es for me, my friends! ¡Hola! ¡Que me subo! ¡5 segundos, eh! ¡Eh! ¡El área! ¡Eh! ¡La, la, la... ¡Ela, la, 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 la! ¡Chicos! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda, chicos! ¡Está jodida, Elena, eh! ¡No, yo, yo a cinco potis, no! ¡Nadie me va a ayudar, Riki! ¡Yo a cinco potis! ¡Vas bien! ¡Con cinco potis va bien, sí! ¡Ya no, empieza a entrar, empieza a entrar ya, empieza a entrar ya! ¡Pero, tiene un esto de ataque más lento de los primeros niveles! ¡Api! ¡No! ¡O, la, la, la! ¡No! 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 Es super cute man Como hemos gastado ganado esta tia no? 21 centímetros dentro de la marcha Jajaja Está aburriendo La H Ah esto es lo Ay Entiendo Ay Me tiré un cuchillito wey Lo malo con luces es que no le puedes cortar de luci a la cata Aunque le tienes la jaula Ahora puedes harrasear un huevo Tengo una jaula La Q Pinchito harrasear Jarra que? Yo harrasear entiendo cuando cogen una jarra y la vacias entera Jajaja Entonces te da bien Si si, sobre todo vaciarme en el Garnate Si Me encanta que los planes Bueno tío no tengo daño para matar a los mios eh He puesto un war en tribus Que te coja, que te coja mi roja No, bueno puedo saltar Yo le traigo Ah vale Me da miedo No Se dio un war en tribus Ahí como Si, ya lo veo Top Ay, 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 ay No tiene un war en tribus No, que te va a curar Joder, iba a pulsar la S para atacar a los minions Y con estos deditos morcilla que tengo Si hubieras tenido el prender No lo hubieras tirado No lo hubieras tirado, luego sin tirar quiere decir, no? Luego si aprieta ahí y no marca a ningún lado Luego tira Ah vale, dices a el Si, claro, claro En serio? Lo acabo de salvar tío Me subo la E Con Harvan ¿Tienes cura activa? Si Pero si has tirado la... Lo he tirado mal, ya lo se What? No he llegado mi... Mi... Pero has puesto la de aquí, no? Ah, ha fallado el combo Yo quiero la ulti que es el rayo de luz ese que... No sé que ha pasado, no sé que ha pasado Si, es esa ¿Te asustíes? Toqué en Clashorn ¿Te explico la pasiva de Deluxe, chiche o...? No, no porque sé leer Los hechizos de ahí nos afectan los objetivos que hubiera haciendo... ¿Qué coño es eso? El rojo hago, ¿vale? Me compré el morado Eh... Si Te pillé puta No tengo maná ¡Cura! ¡Tú cura! ¡Pimba! Lo tengo que matar porque no has querido tirar tu cura, eh Que la chica antes no la tengo Ah, vale La chica antes no la tengo Que es gema de daño Si, 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 menos mal Oye, igual me ha matado en medio Es que la testina ahora, si tiene el otro, la dinamita esta en la cabeza y saltas encima, le explota Las cargas que tenga Que bien Es que se Oye... 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 Casi la mato, eh... Casi la mato, eh... Mirad como la he dejado, mirad, miradme, soy sub top pro, y me ha tirado ulti, eh La muy... La muy... Yo quería flashear delante de ella y tirarles la ulti hacia vosotros, pero he flasheado delante de ella y me he quedado corta Hombre, la verdad es que eso de que tu te quedes corta es normal Ya, soy muy bajita Hoy me he puesto zapatillas estas de porte... que no son botas, que las botas aún tienen... No tengo ninguna puta habilidad que tirarle, no tengo... no veis, voy a dejar delante, claro que lo rompo Me me he vuelto a matar, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Yo, vamos Me meto de ahí Yo no tengo nada, eh Pero sí, no, sí, no, es que va que traer ni toda Os bajará seguramente la mía, eh Vamos a hacer esto ¿Dónde está? La muy perra Por un momento he querido hacer ese Blitzcrank 304, en tus mejores sueños No digo por las stats, digo el personaje, Sun North En tus mejores sueños Ah, uy Mira, mira, se lo está haciendo Puedo ir, pero no tengo nada No No tengo nada, eh Gracias por mover tanto el culo, chincheto O me avisa a Serena O me avisa a Serena O me avisa a Serena, o... ni puta idea O sea, como que es que te lo diga Yo, o sea, ya me cuesta farmearlo Me voy a morir Me tengo que ir, Mili, eh Vete Ha muerto un enemigo Ay, dios mío Me voy a bloquear a un retrasado mental en Twitter Ya estaba bloqueado Yo creo que el bloqueo de Twitter es de las cosas más útiles de redes sociales Es lo más útil Lleva la pobre Vi haciéndose... No sé, ya está Ooooooooh ¡Nadie! Es ese, o baja, o baja, o baja, o baja, o baja O sea, lleva, no sé Desde que... Elina ha muerto, ha revivido Está en rojo ya Y la otra seguía en el azul haciéndose el puto azul O sea... Pobre mujer Lo hacemos hasta aquí ¿Tienes un war? No, no tengo war No Tienes un war Tienes un war Ah, yo creo que le he puesto el astronauta A ver, a ver, a ver Yo tengo un problema con las skills de los wars, eh Si voy medio matamos, o... Siiii, mira, 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 mira Yo qué sé, Elena Me preguntan unas cosas que... Katarina, 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 Katarina Te gasté la ulti Ocho veces os he dicho que Katarina estaba más ¡Fuera de aquí! Voy toxi ש En mi partida, en mi partida en mi streaming Robaré lo que me salga del pie ¿Cómo lo has matao? Al rojo Al rojo Puto toxico eres Mi ticua ¿Pero yo por qué? Si te lo he dejado de mal tuyo. Es que te voy a motivar a llenas. Eres un puto tóxico, tío. Eh, chinchemora. Alguien ha hecho un montaje, ya me lo creo, tío. Sí. Estoy yendo. Voy. O sea, no. Un arrow. Podemos todo pedir red. ¿Tienes alto ya? En 6. No, no. Mierda. No llego, eh. Cinche, pégale. No puedo, Elena. No puedo. No quiero. Quiere, pero no puedo. No llego. Tenía flash, pero es que pasa que me entre casi cuantos minions para que me maten. Me va a matar, eh. O intenta, por lo menos. ¡No! Me cago en la leche que le dieron. Elena. Elena, pero mata a esa tía. Que no puedo. Pero si le queda un toque de vida. No, no. Le saca 3 niveles y le quedaba bastante. Y se le habían reseteado los cooldowns. Mirico, llama a Guilean. Mirico, ha pasado a llamar Guilean. No, 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 no. Mirico, por favor. Tú solo las cositas. Mirico, vamos a llamar a Guilean que me está faltando el aire. Se acabo de haber algo que incluso yo me enterro de lo que ha pasado. Elena, tía. Que no podía hacer nada, chinchemora. ¿Qué le metes una lanza y te la fundes? Te la dejas reciclaba en el suelo. No, que no tenía cooldowns que les acababa de usar. Ay, my god. Yo tenía ulti. Ay, my god. Ay, my god. Que me pasaba 3 niveles y al matarse se le resetean los CDs. Que me mataba. What? Es que... Es que vayate la colega. ¿Te llegó la cocina? ¿Te llegó la cocina? ¿Te llegó la cocina? Eso sí. Eso sí. Eso sí. Para pusear la línea así vales, eh. No vamos a... Es ese medio, por cierto. Como moral. Oh, my way, man. Le vamos a reventar. Le vamos a reventar. Mira aquí. Mira aquí. Mira, Elena. Te sube... Eh... Catarina. Y no tenemos nada para ayudarte. Bebé. ¿Eh? Hola, bebé. Ven aquí. Hola. Hola, bebé. Si te veo. Este mundo va por ahí. Ay, te he dado a ti hijo. Ay, 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 ay. ¿Qué haces, pelirroja? Deja de sobarte con... ¿Qué haces? Darle besitos a mi hijo. Por favor, deja hacer el mongolo. Deja hacer el mongolo y juega, anda. Que no estaba haciendo nada. Oye, es la voz que... No. Pero si voy 4-5-1, gilipollas. Y yo voy en 3. Voy en 3. ¿Presumo? No, pues ya está. Pues te callas. Hombre, deberías presumir perfectamente al minuto 14. Podrías ir con 8 y no más. Finche, go, hermano, go. Ulti, ulti, ulti. Ay, Dios. Me quedas, hijo. Uuuh. Perdón, bitch, please. Había aquí el 2. Please, como está liao. Bitch, please. Pirret, pirret. Mira, 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 mira. Ah, no, el AW, lo que tiene que tirar. Jejeje. Ojo, 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 ojo. Leona para atrás. Atención, que me escuadra estoy a fondo. No. Peta. Ok. Ojo, me estoy equivocando con las habilidades, tío. Tiro el AW cuando quiero stuntear y la Q cuando quiero gilipollas. Mira, 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 mira. Mira, tío, te has pasado, tronco. ¿Quién? ¿Se me ha perroga? Quien haya sido. Quien haya sido que se ha pegado una sobrada muy, muy vasta. Qué pesada. Escucha, te ha sobrado vasto. Me has burchao, me piro. No me... No me burches. No me burches. No me burches. No me burches, por favor. No me burches. No me burches. Te estunteas. Hola, soy chinchete y estunteas. Casi. Madre mía, me lo he pasado con la ulti. Vamos a intentar cambiar el tema, hijo de puta, eh. Me piro. Yo sí. Voy, 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 voy. Me cago en ese. Me perdió la fiesta, tío. Una fiesta. Me quiero los hermanos. Corre, 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 corre. Pues un chilo en menos. Hasta luego. Ichi, corre. Hala, chinchete, no corras. Ey. Vuela, mire. Mira. Sí, explotó la E, por favor. Ves que el Juan te salvó. No me entierro de nada, colega. No me entierro de nada con esta tía. Pero, ni, ni, ni pegar con el botón derecho, ¿sabes? Cuando tiras la E, si le vuelves a dar la explotas, ya hace el daño. Mira, dale. Eso no es L, nada, hombre. No me cuentes cosas básicas. Pero es tonto, tío. O sea, por favor, que llevo... ¿Qué cosa automática tiene? Cuéntame trucos. Cuéntame, pues mira, si haces esto y esto, pues pataclan. Tienes que tirarlo, me doble la E. Me piro, paso, tío. Yo si no tengo stuntear, no... Me piro. Ojo, ojo, ojo. Me voy a comprarme el cáliz. ¿Qué haces, por favor? Tengo las botas, me voy a comprarme el gorro, el rabodón. Bueno, me... me piro. Ahí hay que tener mid. Ahí hay que tener mid. Ahí hay que tener mid. Aquí. Hostia, pues acabo de instalar el... 59 minions. Conta 91 de... Bueno, igual. Venga. Venga. Vamo, vamo, peli red. Lo, 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 lo. Katarinami. Amorami. Hostia, loco. La que quieras. ¿Qué haces ahí? Ahí. What the fuck? Cuidado, cuidado, que nos mata a todos, eh. Sí. Ahí. Hola, tío. Me has acojonado, tronco. No, no, Lela. Vete, yo me voy. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Que me voy! ¡Que me voy! Tranquila, tranquila. ¡Que me voy! A Paula. ¡Que puta! ¡Catarina! ¡Catarina! No, no, mierda. Pentakill. ¿Hace daño? Pentapollas. Venga, vámonos de aquí. Me piro. Oh, me piro. Me entro a la cárcel. ¡Que es último! La pillé. Es que, Milly, cuando has entrado y Chiroz ha dicho, no, no, cuidado, cuidado, prens. ¡Ay, chinche! ¡Ay, chinche! ¿Qué haces ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! No, chinche, la W. Una W. La W te hace ver en los retos, eh. No sé cómo. No sé cómo, pero a veces aprendes a jugar con Lux, putos novatos de mierda. Ten ni puta idea, colega, pero ni puta idea. Siente, siente, siente de que si no ibas a prender, no eres una buena Lux. No sé, tío. Me voy a robar ventas, tío. Imperial Roja. No te preocupes, no se me va a olvidar la vida, me lo recuerdan todos los días. No tientes tu mierda de suerte, ¿vale? No me quedes el farm, puta. ¿Esto qué? ¿Una dictadura? Pues yo te la canto, eh. Mira. ¡Joder! Me cago en mi vida. Mira, eh. Pues aquí se canta, se canta. Se me aprende a farmear novata de mierda. Vámonos. No, no sé. ¿Puedo cantar? ¿Podemos cantar? No, yo no. A ver, a ver qué bailes hago. A ver. 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 Joder, con la mierda la pelirroja. M$YThere Tire, 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 tire Tire, tire, tire Tire, 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 tire Tire, tire Uf, chiche Uf, chiche Ayy, un perrito De nada por el curar Gracias, y por el scut No te humara Tío, Katarina, ha escapado Dejen a mis colegas Que te vamos a reventar O sea, yo me meten Me llegó un loco, tío, va a salvaros Y vosotros qué, os vais No, yo por todo Os vais o vos morís, una de dos No valéis pa na' No valéis pa na' Uf, 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 uf Bueno, 32, 14 Está claro que... Joder, me he hecho partidas con carries que he manejado más, por más veces, mucho peores, eh Ya os lo digo Miri está muerto eh, hasta luego amigo Venga, un saludo ¿Me han enganchado? ¿Es una Q? Madre mía Miri lo que acaba de hacer Es digno del mejor chincheto tío Ah, Minio ¿Es un rocket en tu pocket? Si, lo que lo llevo en el pocket Ahora te digo lo que llevo en el pocket Elena ¿Estás acá? Si Voy chicos No voy chicos Estoy muerto Estoy llegando equipo, estoy llegando equipo Como si nos hubiera para algo ¿Has visto lo que hemos hecho ahí? Si, lo has estampado ¿no? Tiro yo la de primero y luego tu la de red Ah, yo también he estampado ¿no? Si, si ¿A dónde va esto? Ey, 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 ey Hostia Tío, por ahí no puede salir ¡Coño! ¡Coño! ¡La puerta! Venga, va Tío, pero quieres darle a... ¡No! Vale, se nos escapa el mundo a MiriCua Se nos ha escapa el mundo hijo de... Ven, Miri, acércate La puerta no funciona Vaya grito más masculino, MiriCua ¡Oh! ¡Oh! Coño, que ahora no puedo salir Pero te has hecho súper grande, Elena ¿Qué se siente? ¿Eh? ¿Por qué me da la torre a mí? Mira chidoz como muere Porque eres negro Porque eres negro ¡Ay! ¿Dragón? Eh... El blue no es para mí, ¿verdad? Es siempre para otro Para el jugo de Elena, ¿verdad? Que es la jungla No, cógelo Pero no está ahora mismo Viene, viene por aquí, viene por aquí alguien ¡Pirinini! ¿Cómo somos? ¡Pirinini! ¿Cómo somos? ¡Quieta, no te muevas! ¡Ay, me quedo sin mana! ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡Estoy muy loco con la ulti! ¿A por AC? ¿A por F? ¿A por otro? ¡Aquí, chicos! ¡Por el brown manon! ¿No estás escapando a un mundo por arriba? ¡Uf! Uf, ya te dejo clavado ¡Ameligua, eh! ¡A por ella! ¡Hostia! ¡Lenita, Lenita! ¡Tengo a Mundo aquí! ¡Joder, tío! Yo he metido el escudo, pero... He dicho, ¿pa' qué? Es que pensaba que no me ibas a matar, tío ¡Uy, ey, ey, ey! Oye, eh... Los tines de todo lo sabéis, ¿no? ¡Poder, que pisada la vi, tío! No, no! No, no! ¡Gracias, Milly! ¡Aquí! ¡Sin te, sí, te hace! ¡Dios, la hace! ¡La hace! ¡La hace me ha reventado! ¡Nooo! ¡Me ha vuelto a matar al mundo! ¡Ay, la pena es que juego con tú! Por favor... ¡Dame un respiro, vale! ¡Uff! Dibusión del puto de los tormentos entre 30 putos años, ¿vale? ¡Es un respiro! ¡En serio! ¡Voy a poner un tuit! ¡Aprende a manejar a Lux como un pro! ¡En mi canal de Twitch! ¡Ah, ese soy yo! ¡77 minions! ¡77 minions! ¡Ahí me quedo! ¡No uno más! ¡Mira Elena, eh! Anda que me dice, si te preparo el blue! ¡No, no! ¡Ella se lo va a hacer! ¡Elena! ¡Quítate, se lo va a pasar con un tibin! ¡Chau! ¡Es que tía! ¡Es que le puede el gumio, tío! ¡Es que Elena! ¡A Elena le puede el gumio, tío! ¡Es que Elena! ¡A Elena le puede el gumio, tío! ¡Es que Elena! ¡Es como... ¡No, que se le setea! ¡Setea! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Aparta, creo ¡Noooo! ¡En serio, tío! ¡Chero, chero, chero! ¡Chero, chero! ¡Chero, chero, chero! ¡Casi! Daño, mamón Ni, ni la exist ¡No más que chiche! ¡Tiene muy poco daño, tío! Tienes que dar auto-attacks, aunque sea, para... ...que te den asistencia ¡Me he comprado el gumio, tío! ¡Cómprate el huracán! No, con esta no ¡Mili! 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 ¡Cógela! ¡Te lo he movido! ¡Lo siento, primo! ¡Pero hijo de puta! ¡Pero hijo de puta! ¡Quieren dejar de sacarle a mí un rayo! ¡Está mega movido! ¡Miricua, tío! ¡Qué siento, tío! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡No tiras más! ¡No tiras más! ¡Nerva, eh, te odio! ¡Gracias! ¡Vamos a sacarle a uno! ¡Vamos a sacarle a uno! ¡En tres segundos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Vamos a matar, güey! ¡GOL! ¡No tiras otra vez! ¡Que no, no! ¡Que yo no he sido, que yo no he sido! ¡Mira! ¡A que has empujado tú! ¡Jajaja! ¡Cómo en la mierda, niña de pelo rosa! ¡Tío, tío, me quiere pasar! ¡Cubridme! ¡Pelo rosa! ¡No, no tengo ganada, tío! ¡No! ¡Cállate, tío! ¡Ah! ¡Oh, ya! ¡Eh! ¡Aprended a jugar, novatos! ¡Vistoria! ¡Vistoria! ¡Por supuesto! Voy con Lux. Toda esta semana voy a jugar personajes de medio. Ya lo voy avisando, ¿eh? Me siento con fuerza. ¡Y a Chindra! ¡A filpao! ¡Uf! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Se me ha pupado los stats! A mí también. Si alguien pudiera cogerlos, nada. Ya lo tengo. ¿El TSE? Mmm... ¡No! ¿Y al TSE? ¡No! ¡No! ¡Scott! ¿Y qué tal si... ¡No! ¡Scott! ¡Scott! ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias. ¿Giro la W? ¿Giro? ¡Giro! ¡Tiro, tiro! ¡Me encanta! ¡Qué chorro de ti! Yo también. Tío, no sé, te veo como la piel un poco... Que la nariz torcía, tío. ¿Qué coño le pasa a tu nariz? Es que fue boxeador, joder. Ay, la tengo como el nabo. Bueno, vamos. Has dicho que la tengo como el nabo. ¡What up! Es un poco torcida hacia la izquierda. No, tío. No, tío. No. Tío, qué animal. Ponle esta imagen en mi cabeza. Tío, tío. Tío, tío. Debemos que cogía de un lado. Ya sabemos por qué. Pesa más duleado que otro. ¿Sabes lo que me pesa más uno que otro? ¿También? Y los huevos, ¿no? No, los ojos. Por eso te los han puesto mirando para allá. Los globos oculares. La foto mola mucho. La foto es muy buena. Ah, tío. De Javillo. De Javillo. Muchas gracias. Dice, para que hagas el capo, deje de usar el creativo. Eso va a ser complicado. Hay muchos mecheros que tiran a la lava, amigo. En fin, vamos a continuar una partidilla más. Creo yo la timba, Mili. ¿Te preguntas o...? Te le pide permiso ahí. En verdad es una pregunta insinuante. En plan de, por favor, créalo tú, que a mí no me apetece una puta mierda. No, ya lo tengo creado yo. Oh, Martita. Martita se acaba de suscribir. Que se veis que he estado en Ikea hoy. Que he comprado un corazón de estos de veracitos. Y llego a la caja. Y me dice el tío... Dice, este no te lo puedo... No te lo puedo cobrar. Digo, perdón, ¿por qué? Ay, cómo mola. Dice, porque... Dice, no tiene etiqueta. Digo, perdona, lo he cogido de un... Es decir, se pensaba que era una iniciativa del Ikea y super cutie, pero no. Digo, perdona, lo he cogido de... Un cajón enorme donde había como 2.000. Digo, y he cogido el primero que he visto, casi este. Digo, me está diciendo que no puedes cobrármelo. Dice, no, no, no puedo. Dice, me puedes ir a por otro. Hombre, Ikea, ¿sabes? Que es como recorrerte un puto parque automático. Escucha, y le digo al tío, me está diciendo que para cobrarme un cojín, que sabes el precio que tiene de sobra. Digo, que aquí todo va lo mismo siempre. ¿Me tengo que recorrer el Ikea de vuelta? Digo, deja el cojín ahí. Digo, vamos. Déjalo, tranquilo. Mi mujer me ha mirado y... Ha debido pensarla, pobre. ¡Ay, Dios mío! Que me la lía como con el jarrón. No me deja entrar. Esa dentro es pelirroja. Esa si no te equivocas, cuando te recargue cambias. Me encanta porque en tu top donantes hay uno que se llama hijo de puta. Sí. ¿Qué otro que se llama? Sí, bueno, no. Ah, sí, bueno, no, sí que lo conozco. Pero al hijo de puta no. ¿Quién es el hijo de puta ese? Pues es un hijo de puta musalajo, como podéis ver. Es un tío bajete. Oye, os he dicho que voy a aprovechar, voy a poner aquí esta pantalla. Esto que veis aquí, que es la pared de la habitación, voy a pintar un croma. No lo pintes, cómpratelo, joder. No voy a pintarlo, voy a pintar la pared de... ¿A qué? Pues la voy a pintar de verde, la pared. Ya, pero es que la pared va a tener diferente iluminación. Cómprate un puto croma, no la pintes. Que no te vas a necesitar. Es chinchete, dice que va a pintar. Dice que va a pintar y al final se lo va a comprar por ebay. Sí, sí, puede intentar ir a tienda mejor. ¿Pintura, cojones? No, tío, cómpratelo. Tienes que ser un verde muchillón. Pues ya está por un verde muchillón. Echinche por dios. Mira, la próxima vez que vaya allí, si quieres te llevo el mío. Ya no lo uso. Tengo super croma, super quiéreme, super sapo. Te dejaste la... Oye, espératelo. Ya no hago programas de Miriamijos, así que... Ya no es Miriamijos. Ya no tiene Miriamijos. Lo que hacemos son directos o vídeos en eventos. O sea que... Dios, Urgot, Chávez y hermanillo. Mira. Eh... Bueno, no el juego ayer, pero yo no sé si en mi canal. Ambos jugaron la semana pasada. No, y juegan demasiado. Ay, ay, ay. ¿Y el Marichek? El Marichek. El Marichek. El Marichek. El Marichek. Ahí tenemos un nivel 11. Eh... Al final... No, no hubiera gente para jugar. Hola. Hola. Cuando tienes que ponerte el nombre de cuenta de... Q, W, D, K, F, J, D, F, U, I, H, F, W, I, U, D. Es como... What the fuck? Es como... ¿Qué huevos de cojones? Es así. Si. El cerebro le afectaba el tumorcito. ¿Qué tienes? Son... Son iniciales de algo que el chaval... A Nublol a mí me suena mucho. Pero no sé de qué. ¿Ha jugado seguro? Se suele meter en... En partidas. Jof. Vamos a prepararnos... Para hacernos un equipo del Overwatch. Ah, ya... No ha salido todavía, ¿no? ¿Puedo a mí bien? Perfecto. Me ha tomado por el culo. No, 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 no. Lissandra. Si puedo. Piquearla. Venga, al lío. ¿Dónde está? Aquí. Comienza partida. ¿Puedo piquear Lissandra esta vez o no? Pregúntasela. No. No me deja, tío. Hola, ha cambiado eso. Hola, no. Hola, ha cambiado eso. Ya está. ¿Cómo van a cambiar eso? A ver, no sé. No, no, o sea. Seguro que han cambiado. A ver, Miri Qua. El bug que tú tuviste, seguro. No. Lo que pasa es que Mario te ha regalado las dos cosas. Tienes que salir y entrar. Tienes que salir y entrar. Tienes que salir y entrar. Ya no lo voy a hacer. Hay que poder subir y bajar. Se dijo ella. Roja. O sea... Elena. Elena, eh. Elena, eh. Pero si no puedes usarla, la uso yo. ¿Vais dos tops? No. Yo voy en medio, eh. Yo voy abajo. Ah, no. Yo tengo que ir medio. Tengo que ir medio, lo siento. Jodeo. O sea, perdón. Quiero decir, lo siento. ¿Yo puedo ir top o bot? Voy a coger un... Voy a coger un... Mera mía. Lo siento. ¿Y si queréis voy bot? Si nadie quiere ir bot. Si nadie quiere ir bot. Pero si no quiere ir bot... Yo voy bot porque tengo un bot. Lo que jodas me atropellas. O sea, ¿tú jugas con eso? ¿Dónde? A medio, medio. Yo con eso. O sea, que la perroja va a Carrie con eso, ¿no? Ay, sí, no queréis Pero Roja, quítale el puto prender, por favor No, hola, no Hola, Carrie Pero veitimos ¿Cuántos prenderías vamos a poner? Eh, vas top, Elena ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te va medio? No, Chicho va a medio Yo voy medio, voy medio Pues avisad antes ¿Te ha dicho? No ¿Te ha dicho? He dicho, voy a jugar toda la semana medio ¿En algún momento te has perdido, Elena? Bueno, yo eso lo he escuchado Y espero que no sea verdad Yo sí que lo he escuchado Y esperaba que fuera mentira No, además Además, Tinte, por favor ¿Por qué juegas con Sola Kmedio? Porque soy un pionero Pues Sola Kmedio no estaba mal antes Pero ahora no se puede curar a sí misma Así que es una puta mierda Vaya Y en lugar de cura me he puesto un prenderol Hay que saber subir y bajar ¿Qué pasó? ¿Yriki-triki, mirikitino? ¿Yriki-triki? ¿A un ataque, tío? ¿Qué pasó, hombre? ¿Quién ni mal le he tocado contra ti? ¿Te lo reventó de alguna manera, tío? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Contra quién juego? Territi Big Box ¿Ese tío es Platino, verdad? n no 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 que el juego auto-attacce dile que me he pegado unos platanazos mili como los que te he pegado ti en la cala pero con las oracan jajaja no jajaja equinocio joder esto es un centro comercial de calla y carlo en mi casa inyección astral verso la cura la cura es lo último que hablo Oye, ¿la cuya no la tira Así al Trum Trum? No, la han cambiado todo Joder Venga va No se puede curar a sí misma, eh, chinche Me he comprado dos potis, Elena, ya está Ya está, ¿cómo más? Te curas pegándoles a ellos Lo que voy a poner es la Q en SmartCast Y así como si te hubieran cambiado Yo te ayudo, Chiroz Vale, pero estoy cubriendo aquí ¿Quién es? Cúbreme esta paliza que vas a pegar en bot, ¿no? Ah ¿Cómo voy? Este es muy por culero No llevo a pet, no llevo a pet Oye, ¿por qué me está subiendo? Está bugueado ¿El qué? Ah, vale, nada, nada Que te estaba subiendo Que se te ha bugueado El nombre científico ¿Quieres que te diga el nombre científico? O te vas a pensar que es un vacile Ayúdame, Elena, un poquito A ver, ¿cómo es el nombre científico? Sin harina, como coprofagia se llama ¿Cómo? Mucha vez, tenemos que timearlos Pero no es para que no te vayas Tío, es que no me dejes tanquearlo a mí Ponte más cerca Si no voy a llegar y me van a aclarar Aguanta, aguanta, aguanta ¡Hola, Ced! Era, ahora estoy muerta, tío Te esquiva al chaval Te reviento Platanazo Esa no viene para acá, ¿eh? Ced, tronco, déjame en paz, por favor ¿Estás pidiendo experiencia ahí? Oye, Miss Kennen Miss Kennen Tengo, a lo mejor Cuando tenga la Q Corre con movimiento, partijón Gracias No tengo la Q, flash No me dole Ah, es la cura No creo que lo mates, ¿eh? No voy a subirme la cura No, no te la... Bueno, súbete la última Si va a estar sola Oye... ¿Querías que me dais la E? Una vez, aunque sea Para que cuando le subes con la Q Tronco, eh... Eternity Viboss Que eres un puto platino, tío Un poco de ventaja, joder Revientalo Revientalo Bueno, es algo que yo nunca haría, bro Entiendo que... El platino está muy valorado Que cuando no es un verdadero hijo de puta Pues se comporta como tal Me farmé mejor con tema de cualquier otro carry Tómatelo luego Vale, ¿ahora? ¿Puedes? Hombre Por supuesto, yo siempre tengo una mal ocupada ¿Habéis visto en la película que se llama Kirikui la bruja? No No O sea, voy a dejar de ver tanto anime Y tanta mierda japonesa Y ver cine de verdad ¿Qué te pasa con el anime? ¿Qué te ha dado? ¡Ah, mi tío! Y tanta mierda japonesa, o sea Ya está, ¿sabes? Yo soy... Yo soy... Yo soy... Antianime toda la vida Desde que vi... Desde... Desde que vi Soy Uroso Kidohi Soy anti... Anti anime taurino, ¿verdad? Hay gente que es anti taurino Pues yo soy anti anime No, 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 no Me pega, me pega, me pega, me pega Hala, no me ha dado ni una, chaval Es un paquete Aprende a jugar, Zed ¡Ah! Karim, eh, Karim Yo al... Voy a ir a ese lo mato, ¿eh? No creo que lo mates, ¿eh? Y más con cura Joder, que mal farmeo, golega Joder, Miri Vale Vale Ah, vale Esto, esto, esto lo hemos hecho hoy ¡Vamos a matar, loca de la vida! Está muy lejos Joder Y con Miri que salto, ¿sabes? En ese momento hubiese salto Salteó y se murió Joder Me mata, tío Me revienta Vamos a hacer Para mañana Bueno, pues no quiero que me diga el estadio en el cerebro Para mañana vamos a hacer una cosa Voy a enumerar mis campeones ¿Vale? Y voy a enumerar las líneas Del... Del juego O sea, top va a ser el 1 Eh... Medio el 2 Jungla... El 3 Y... Así, ¿no? Excesivamente Entonces voy a tirar dos... Dos random puntos ¡Punto org! Joder Así que puedes venir Pero me van a matar igual Sí, también este tío me mata Te puedo curar, eso sí Mira ¿Ves? Cuida, cuida, cuida Cuida Dale a B, dale a B Te estás jugando, ¿eh, chinchas? Voy a tope Mierda Tío, pues sí Pues chido, tío, ha venido a medio, colega Y le ha dado la doble ¡No se ha hecho un favor cogiéndome! Madre mía, chicos, no hacemos nada, ¿eh? Y... 500 de verdad Jejito Llego a 2.400 y me compro Bracad de primerito Tengo más el Grial No, 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 no Cada paso se muere Bueno, pues le hemos dado una doble hacer ¿Qué se le va a hacer? Ah, ah, ah Ah ¡Ey, qué joc! Y quien se salva ¡Ey, qué joc! ¡Ey, qué serie, qué será de nuestras vacas, chinchas! Eh, el server, pues creo que lo borra hoy Definitivamente Hay que aceptar el pasado No, lo dijo Ralfiki Hay que dejarlo atrasado en el pasado Yo es que se lo que dijo el... Hay que dejarlo atrasado en el pasado Uy, pero yo red Soy yo que con este tiro no puedo hacer nada Lo único que puedo hacer es intentar no morir Cura el niño Se va, baja, baja, baja Baja el CD Cuidado por tribus Los de abajo Baja el Z No, 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 está aquí Tengo ulti Falta Jynx, yo, está aquí Joder, tío Y gocolancias Chinche, el CD está hablando por el chat, eh Eh, Miss Kennen Ah, no, está aquí Chinche, que el CD está hablando por el chat Y yo a él, y yo a él Y yo a él Ah Pich, que nen de nuevo Ha guardado por Río, ¿vale? Esa la E a todo esto Ah, como mola, oye la E, mola un huevo Están juntitos a lo mejor Un poquito de fiesta, así que hay Con un prender, colega Estoy yendo, chinche Muere, muere, muere Buena, Shiroz A la toma por culo, no menos No, te metes entre los todos a pegarte con un experto en el LOL como soy yo Y acabas escaldado, amigo Acabas como, pues eso Oye, ¿me compro las jonias o me compro las de hechicero? Las de la armadura, o sea, no, no, no me ha dado caso Las de penetración mágica Pues penetrame esta Penetrame tú, ¿no? Oye, tengo 2.500, creo que debería ser Tengo 2.500 que me hiciste un alquil de dolor de mi instituto que yo Lo mata, Shiroz Doble buffo, ¿eh? Amigo No, no, ya, ya Muy jugoso El de Karin está aquí ya, ¿sabes? Sí, sí La verdad, si te has dado cuenta que Él iba a acabar, yo tú, ¿no? ¿Erenita? Dime ¿Sabes que vamos a ir a la ciudad capital de los gays? ¿What? Sí Brighton ¿Y eso desde cuándo? Pues desde hace toda la puta vida Básicamente Joder, no, está bien Sí Muere Por cierto, ¿en qué nivel andas? 16 Nosotros estamos en 30 y algo ya, o así Yo voy a tope Pues Wichu anda casi al 20 también Yo con Wichu no juego a esos juegos ¿Lo has dicho ya? Pobre Wichu Voy media, chincho otra vez Vamos a reventar la boca Vamos Nooo, estás muerto No No estoy muerto Nooo Pero si he subido de level y todo Me cago en mis cuernos Eh, mira Joder, pues bueno, muy épico, eh Tengo una duda La más te duda Ya, ya Ya, ya Por ejemplo, yo pongo una seta Y me compro la P Por ejemplo Esa seta, acepta Sí, la seta Con el AP que me he comprado ya, ¿no? Sí Sí Dile a Rito Que Dile a Rito Que te ponga O sea, que conserve El dato De cómo era la seta Cuando la pusiste ¿Estamos locos o qué? Pues sería muy fácil, tío O sea, en cuanto se pone Se pone el balúe De lo que tiene Claro, claro El balúe Claro Que le pones un if Un for Y andando, ¿no? Miren Un script Y allá Madrín, hijo de puta Estás hecho ¡Estunteame esta! ¡Estunteame mi plátano! 177 Conocido por saber Estuntear en el LOL Tío, ¿por qué no me he tirado Una puta ulti? Que me podía haber salvado L'Ogeti, ¿eh? ¿Tienes jugar con personajes? Con los que no estoy acostumbrado ¡Wiii! En posturas En las que no estoy acostumbrado ¡Wiii! ¿Posturas? ¡Tenis! Se os puede bajar, chicos ¡Pues que baje! Formeo, formeo Chicho, aquí Y bajad una paliza, ¿eh? Vamos a aparecer Vamos a poner aquí Una guerrera De setas ¡Mirad debajo! ¡Mirad debajo! Estoy bajando ¡Mete una stun! Estamos, estamos, estamos ¡De nada, Millie! ¡De nada, Millie! ¡De nada, Millie! ¡A la vez hay que muere! ¡Quién también! ¡Oh! ¡Es tu nido! ¡Vamoo! ¡Fuérate! ¡Somos imparables! ¡Zinus! ¡Somos los más poderosos del mundo entero! ¡Wiii! ¿Tienes a Drake? ¡Yupi! ¡Eh! ¡Contigo no, bicho! ¡0, 3, 4! Algo es algo ¡Sí! ¡Vamos a Drake! ¡Todos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es una orden! ¿Dónde le necesitan? ¿Dónde? ¿Hacemos el piojo o no? ¡No! ¿Es una estrella? ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡Pasa lo mismo ya al piojo! ¡Y es que puede con su E! ¡Tiene que matar al piojo! ¡Tiene que matar al piojo, tío! ¡Te lo has visto! ¡Qué cara de gilipollas tiene! ¡A piojo! ¡Cuáre, brótanos! ¡Hala, Jesu Bart! ¡Eso lo ha hecho! ¡Súper épico, joder! ¡Eso lo fuera! ¡Vale, vale! ¡Mirad, chicos! ¡Como muy... ¡Mirad, mirad como mola! ¡Mi planeta me necesita! ¡Me marcho de aquí! ¡Me voy! ¡Mi penta me necesita! ¡Ah, no! ¡Que no me dejaste cogerla! ¡Bitch, please! ¡Eh, Lecarim estaba en top! ¡No, está! ¡Estaba! ¡O sea, llevo un farm de mierda! ¡El C de este! ¡Resulta que el tío es buenillo! ¡Ojo arriba, eh! ¡Otro que viene, no, please! ¡Sí! ¡Ahí está, ahí lo tienes! ¡Está aquí, está aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, voy! ¡Tengo el 1020, eh! ¡A mí me di qua! ¡Me lo dejas! ¡Sigue yendo! ¡No, tío! ¡Vamos, Lec! ¡Tiro off! ¡Ay! ¡No, tío! ¡Uso ahí, tío! ¡No, tío! ¡No se si da por matarle! ¡El primero es el que canto, no! ¡Tienes que matar! ¡Tienes que ha peleado! ¡Bien, bien! ¡No le puedo curar! ¡No le puedo curar! ¡Un veneno horrible! ¡Qué tío! ¡No me lo vengo de querer! ¡Shit! ¡Bueno! ¡Me contaba con que se comiera la ser! ¡No! ¡Las mierdas estas en plan el... Bueno, el leasing creo que sí que se las come, pero por ejemplo, las trampas de Jigs, no. ¿Quién se las come, dices? Dame su teléfono. Leasing, leasing. Yo sigo... Leasing. ¡Ok! ¡I'm ok! ¡Oh, man! Joder, me falta... ...demasiado dinero para una cosa, demasiado poco para otra. Vamos a ver qué se cuenta por Twitter. Que tú entras la Twitter esfera de mi partida en MIR. ¡Mmm! 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 ¡Sos cheto, sos grosso! ¡Sos el puto amo! ¡Enséñale a jugar! ¡Oh, yo quiero ser cursiva! ¡Poder, autista de tipografía! ¡Qué asco dais! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tío, que estaba FK, joder! ¡Vamos, Milly! ¡Sotri! ¡Vamos! ¡Pase de aquí! ¡Pase de aquí! ¡Pase de aquí para atrás, ¿eh? ¿Ves? ¡Pues que venga! ¡Pues tenemos torre! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Pase de aquí! hay una persona que sufre por los platanazos que te pego en la cara no vendrá aquí otra vez el cdc va estoy en top tío como legends corre más que yo va super bien contra el keren y han venido 80 veces asesinato doble no se ha fijado que el tío de mí me ha reventado vapuleado borrado y matado hasta en cuatro ocasiones sí sí tengo un plátano nadie se espera el plátano emily este es mi camino este es mi camino me acabo de dar cuenta de que el aem no hace daño te pongo dos antenas para que pilles mejor el wifi pillame esta caos cuerda ahí va la ulti te la voy a haber tirado ya pide la joder 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 vamos a tirar media cambio de rol, chicho subbor en mi media no, no, tengo que jugar en medio, tengo que jugar en medio os va a molar más cuando me tengo que poner un Olaf jungla o un Olaf carry ahí si pones a reír te jugaba donde va? hasta luego pequeño rufián de esta afuera eh a su blue creo para nad puedes dar, no, yo no puede dar nada socorro 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 yo la azul a mi no me hace falta verdad ¡Matao el piojo! No baja nada, tío. Es que no lo gaste, es que no lo gasta. No va. Es imposible que yo lo gaste. Tío, otra vez. Me cae un ulti de Jink también. Of course, tío. Puta pesadilla. ¿Ulti de Jink? Se te acaba de tirar. Pues eso. Yo estoy muerto, eh. Voy a hate. Fue por ti, meto a mí. Ya. Uy, yo, yo. Voy, son cuatro, son cuatro. ¡Los cuatro, matas a los cuatro, tío! ¡Ah, pues vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Ah, yo voy, que voy con el Huracan, esperad! ¡Huracan, yo, yo! ¡Son cuatro, tío, Huracan! ¡Jiji! Sí, lo tienes que venerar un poquito más. Así no hacemos nada. ¿Peta flas ulti a este, hombre? No tienes cojones. Yo te sigo. Yo te sigo. A donde tú vení, yo te voy a seguir. Y estos dos aquí, eh. ¡Feligro, peligro! ¡No, ulti, ulti! ¡What? ¿What the fuck? Estaba de frente. Pero estaba de frente, ¿no? No tengo ni idea, tío. Yo no he visto ni tu ulti, tío. Yo no he escuchado. Si estabais tres contra cuatro, igualmente. O contra cinco. Si estabais frente al que eres. Estabais de frente al que eres. Estabais de cien o soz. Sí, pero yo creo que como lo has tirado dos, se arraiga un poco. Milly. Si tú fueras yo, era la mismo que te compraría. O te quedarías en tienda como estoy sin moverte hasta que acabo la partida. Eh, el sombrero. Eh, sonia, sonia. Bueno, también. Hasta el ap puro. Ap puro, ap puro. El cáliz, tío. El cáliz no ha sido una buena elección. Ok. Estamos ok. Y se nos agafa ojo de billetes y dices que salga el manco. Es una opción. Ced, ¿cuánto cobras por dejarte ganar? El mundo entera. Pia del red, alguien. Pia de tu, Ezi. Sí. ¿Sabes qué? Ezi significa el corte inglés. ¿Qué? Sí. Ay, lol. Lo más así es mi nombre. Más. No, tú lo llamas Ezi. Perdona. Luego me llama Ezi. Pues luego te llamará tantas cosas, hija, que no queréis saberlo. Es Leo quien te manfilla en nosotros. Ajajajaja. Me da a mí, tío. Oye, vamos a por ese chiche. ¿Puede que vas a tener la ulti? Esas cosas. Sí, en 20 segundos, sí. Hola, pero mire mi vida. ¿Cómo está o no? ¿Cómo te ha hecho eso? ¿Eh? ¡Aaah! ¡Tío, puta ya! Es aquí, este. ¿Dónde estaba? Estoy ahí. Tira ulti todo, tío. ¿Dónde está ese, tío, mili? Estoy ahí. No hay que prender ahí todo, tío. ¡Aaah! ¡Mili, mili, 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 mili! ¡Va, bafo! ¡Corre, plátano! ¡Te meto impulso! ¡Toma, se va por allá! ¡Toma, impulso! ¡Vamos! ¡Ten, len, len! ¡Tío, no tengo mana! ¡No tengo mana! ¡No tengo mana! ¡Wup! ¡Gracias! ¡Qué cuidado, tío! ¡Por un amigo o lo que sea, mili! ¿Estáis solos, eh? Igual es si... Igual es si... Igual es si... Igual es si... Un poco, que hay que tomar por aquí. ¿Veis que estáis solos, eh? ¡Dios, Elie! ¡Vaya puta plantación de nabos que ha puesto aquí! Me gusta a él los nabos... ¡Mierda! ¡El karma! ¡Venga, Zed! ¡Ah! ¡Claro! ¡Wiii! ¡Tío, otra puta de...! ¿Ven a qué esperar? Vale, vale... Me ha venido por nosotros y yo sí. Que no sé qué hacerle Karim. ¡Se muerto, tío! Y yo no estaba para tirarte la ulti. ¡Chiro! Te has comido una seta paquete Muere por seta No muere, me cago en mi vida Túl No pierde red No llego tia, como puede correr mas que yo Por eso No, la he tirado tarde Pinche bien aqui Tiene ulti Tiene ulti Tiene ulti Tiene ulti abajo Se ha tirado la cura mili Que le carimba obesito Comete mi rayo pequeño hijo de puta Soy contigo Elena Hemos roto las lineas Yo creo que si jugamos asi Le ganamos No 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 Tiene el Zed Si Ya ves Tio 907.400 de vida REC 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 ¡Ay Dios! Muy bien pelirroja, con tu huracán somos invencibles Sabes que si ¿Puedo quedar el blue? No, 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 besito Lo voy a solicitar Ten cuidado con el veneno Hay el piojo, si, voy contigo Creo que él no quiere ir contigo Ya ¿Vanon? Yo lo hago muy rápido si lo puedo tanquear Joder, yo justo me había ido Yo no puedo tanquearlo, eh ¿Pred? ¿Te chintes tu? Si, 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 si Pero que si, acercate Acércate, acércate He muerto, no, justo en ese momento Tío Dios Worth it, worth it Es worth it Lo vas a caer en aquí ya, eh Buena Ahora Jajajaja, que paquete Seis muertos Cuidado con celorio Dios Es lo que has creado, chicha Joder, tío, es que ¿Por qué me dejáis ir medio, tío? Mira que os lo he dicho Hacen ni puto caso ¿Sabéis cuando sujetas un trocito de celo entre los labios para cogerlo y cortarlo? Así con los dientes ¿Sabes que si te pega el labio y te llevas medio labio pegado y te está doliendo tres días? Pues me ha pasado No sé qué clase de celo utilizas tú, pero... Pues me ha pasado, da igual el celo que sea, aunque sea el más malo del mundo Pues me ha pasado hace un rato Me falta aquí un trozo de labio ¿En serio? ¿Y tu barba sigue intacta? Mi barba sigue intacta por tornos No sé ni qué compararme, tío Eh, a ver, ¿qué llevas? Eh... Zornia? No puedes, pues... No puedes Compreis nada, no compreis nada Por comprarme Están en Drake, ¿no? Necesitamos visión por nuestra jula y todo Dios Tío Se me quita 40% de vio con un ataque básico ¿Te ha usado un tir? ¿Sí? Eh... no Pues ha quedado a los otros, va a morir Si Pegamos mega minions, don't worry Corre Dios, ese puto odio, colega Joder, ¿cacho el tío va a morir? No va a morir No va a morir Tío, qué caro de ella está, señor ¡Dale, dale, dale, dale! A ver, tío Va a morir ¡Hijo de puta! Puto caballo loco, tío Tiene mucha vida Madre mía ¡Uf! Insta kill ¡Uf! Insta kill ¡Hasta luego! No Vamos, Elena, tú y yo podemos Nooo, que hijo de puta ¡Uf! 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 No sé si hace que me haces Zed Sí, vaitea, vaitea ¡Aaah! ¡Uf! Estoy yendo, estoy yendo Me revienta Te revienta, eh De hecho me revienta cualquiera Tío, tío ¡Se muere, se muere! ¡Ya está! ¡Locos! ¡Por dios! ¿Cómo crees? ¿Cómo haces esas cosas, tío? Pues... Tiene dos cosas que se llevan manos Lleva full ya casi Acá lleva full Llevo tres ítems Y es nivel dieciocho aparte Estamos jodidos Os he dado cuenta, ¿no? Estamos jodidos, lo sabéis, ¿no? Cuidado noticia, tío Me he soleado un varón Para... ¡Nadios! Tienen arriba, eh Pasan fuego ¿Llevamos? ¿Medio? Sí, 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 sí Yo digo que esta partida podemos ganar Sí, sí, la ganamos sobraos Sí, vamos sobradísimos ¡Aaah! ¡Fuercio! No está ahí, tío ¡Elena! Pocasear, tío ¡No llego, tío! ¡Fuck! Hombre, si se hubieras acercado cuando me estaba pegando A lo mejor les vamos a matar entre los tres ¿Qué nero está ahí? ¿Qué nero está por ahí? ¡Madre mía, el pequeñín! No pego nada, tío Madre mía, el pequeñín Qué paliza nos ha dado Mucha, mucha Mayer resist Uy, uy, uy No, necesitas más que Magic resist física El Keren tampoco pega mucho, eh Aunque he dicho que Karim lleva mucha, mucha, mucha Mayer resist Uy, 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 uy ¡Tá ahí! Bueno, pues que vengo a tirar el inhibidor, yo lo invito a pasar. Se va a venir a por mi, va a entrar por el trayector, me va a reventar, mira aquí está. Hasta luego. Y ya está. No, no, ese tío va a subir, es que subí os mata, está loco, ¿vale? Bueno, pues a ver si nos terminan ya prontito. No haces daño tío. ¿Quién yo? A él, porque yo muchísimo voy a resistir. Ni tú ni yo, es decir, que nos cuesta mucho bajarle a un club para ser un 0. Me dio. ¡Ah! Están todos aquí abajo, eh Se unió el 18 El 3 ya, tío ¿Qué pasa? Ok, chinche, ok ¿Chinche? ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, muy rico Ahora sí, pues, al levantarme las gafas o algo, al bajar el dedico de nuevo Vamos, Nashor, chicos No, has clicado en el mapa, justo detenían sus ideas Lo acaban de hacer ellos ¿Lo ha hecho Nashor ahora? Quiero defender abajo Quienes chicos, quienes, quienes Uy, Zed aquí, tío Yo no puedo defender esto, eh Quienes la voy, quienes la voy Joder No mueres, no mueres No mueres, no mueres Vale, de vista Tapa, tío No puedo, eh, yo creo que lo mata otra vez Porque tiene ulti aun este Porque no lo había gastado Porque no lo había gastado Seguramente por eso No hago tan mal, eh No No Buenas noches Que bonito Vamos a ver la bandera del Barça ¿El Barça? Bueno, falta un azul Faltan tres azules ¿Estás segura? ¿Estás segura de que sabes como es pelirroja? No es azul y roja Y 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 azul y roja Es que aquí salen verdes y rojos Yo tengo azul y rojo No sé, Daltonico Lo siento mucho, ¿sabes? No sabía esto Yo soy Daltonico, pero se ve mucho mejor ¡Hostias! La tío No ha visto eso Da igual, es que en el momento que veo a cualquiera En la pantalla me mata Tengo tantas ganas de ver el daño Que se ha hecho a ti en la partida esta Vale, que más te da Te lo digo yo Te lo digo yo, vinico a Ninguno Esta vez, wey Que paquete Perdón 0, 14, 10 Da igual, ya no me llevo asis Pero tío Me llevo asis Pues no Muéete hijo de puta Te os muera la dedita Ale, ale a la otra Canto hate Elena Si, mucho Coaching esto este momento Go go será acá, Plátano, Plátano ¡Corre Plátano! un el acta el acta veteo sonia las los mago por eso yo sé que es un carril al matar y me Te ríes Te ríes Te ríes Y la Jinx va 3-9 Yo veo una esperanza, una luz al final del camino Hay que matar a Z Hay que matar a Z Y luego al caballo Ya está, ya está Z va 24-7 Si, pero ten en cuenta que ya no puede escalar más Yo os digo que esta partida la podemos ganar Te hago en la leche Yo cuando acabe yo quiero ver el daño que ha hecho mi licua La cuadrícula del misterio El daño que ha hecho mi licua El daño que ha hecho mi licua A los tímpanos de la gente Me voy a morir, eh ¿Qué? Tienes que no vengas que te matas ¿Has visto? Hay que matar a Kenia, antes de mucho antes que Karim ¿Hola? Yo diría que sí, tío ¿Por qué has venido? Yo qué sé, Elena Te he dicho, no te voy a decir que sabes ¿Has visto el daño que me ha hecho nada más entrar? Sí, sí, sí Quiero empeñar la valoridad, tío Te ha quitado, no sé, tres cuartos de vida con la ulti al final ¿Qué daño? Mil daño en medio solo Bueno, jejito Deja de gemir, por favor No estoy girando, estoy gastando Estoy gastando lo que voy a la cava Porque hoy he descansado regular Antes me venía arriba, he puesto dolor y rust Pero me ves a mí que el rust Va a ser mañanita Yo no, que mañana tengo clase Por eso, mañana el lunes Tienes que empezar la semana Con energía Dios, el daño es... ¿Quién es esa? Una amiga ¿Es maja? Déjame la ceta Vale Pues Milico ha hecho más daño que Chinche Pero Milico ha hecho más daño que casi todo el mundo, en verdad Y yo he muerto más veces que nadie ¿Qué? A ver, a ver, veamos Ahí gano Ahí gano Y en Asis también gano En Asis está el enemigo, quiero decir, ¿no? Mira, Bokachanga, la de los cojones Tengo más asistencias que tú Sí, pero Milico ha matado 10 veces Bueno, es un labor matar La mía Que soy un support Pues ya está Es tu labor Matar Cuando yo lo mato, mata tú O sea, siempre Bueno, chicos Me vamos a pirar Pero no sin antes pedir que por favor Paséis por esta página de Facebook Y le deis un like a ese comentario Voy a ponerlo ahí Dale un me gusta Y podría ir a los Oscars Sí, a los Oscars, sí A los Oscars españoles A los Julito Julito Iglesias ¿Tú imaginas a Julito Iglesias allí? Ojalá Tío, ¿tú al lado sentado de Julio Iglesias? ¿Te imaginas? No, pero si quieres me puedes sentar al lado de Huert ¿Sabes? Y hacer un piquete de ojos Oh, tío, un besito en la calva Miricua, no me tientes, eh Pero escucha Y te pintas de carmín Hostia Podría estar gracioso Y le firmas Un peluche pasó por aquí Bueno, señores Me marcho Hola, ni... Hasta mañana Adiós Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Bueno, pues yo también me voy a ir a dormir Pero pues yo voy Y Sofac A dormir Porque tengo mucho, mucho sueño Eh... Voy a poner los aluncetes Voy a sortear alguna que hay de Tesla Grad Que lo tengo ahí Y... Hasta mañana Me quedo en el chat con vosotros un ratito, eh Eso siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!